El festival organizado por Vox, Viva 22, sigue completando su cartel. Tras anunciar a los artistas que cantarán en el evento, el grupo político ha confirmado la presencia de una conocida cara de la mítica escenas de matrimonio en Telecinco en años atrás. El actor de la serie, Pedro Ruiz, participará como protagonista en una de las obras programadas. Tal y como ha desvelado el partido, el intérprete encargado de dar vida a Abelino en la recordada ficción de Mediaset, encabezará el reparto de la historia que hicimos juntos, una de las producciones del festival celebrado en el espacio Madcool Valdebebas, Madrid. Junto a Sixto González y el resto de actores, Pedro representará esta obra sobre la historia de España en el acto, que tendrá lugar este mismo fin de semana. El objetivo de la formación liderada por Santiago Abascal es difundir y recalcar su ideología en esta segunda edición. Con ese encargo, Ruiz regresa por un día al mundo de la interpretación, tras haberse apartado del sector indefinidamente. A finales de los 90, destacó en la televisión por su participación en Noche de Fiesta y escenas de matrimonio, proyectos por los que más se le recuerda en la actualidad. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.